Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más Calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos Dale tú Baby, pero que bien te ves Nueve la tienes, lo que me gusta a mí Acaríciame, con los besos tuyos Sé lo que es vivir, al ritmo y al movimiento Le ponemos sentimiento Viviéndonos el momento una y otra vez Tú eres cielo, yo soy fuego Vamos a ver que se va a quemar Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más Calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos La temperatura sube, sube de control Cuando tú lo mueves, te llaman la rumba Deja que te lleves hoy por hoy al amor Todo el mundo le debe, pero le saldamos Bailando, seguimos cantando Ay, 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 que nadie nos pare Ay, 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 que no se perdonó Ay, 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 hay un minuto es una hora Y una hora y un seguimiento Love and Rumba